Hola a todo el mundo gente y bienvenidos a un nuevo gameplay de Happy Wheels Mira, mira como le saco los mocos al viejo Venga, buscar niveles esta semana lo más jugado Venga La pirámide de los dioses, joder como empezamos Como empezamos, esto suene muy épico Ah, hola Timmy Hijo mío, mira Esto es una serpiente Y sirve para jugar con ellas Mira, ah, Dios, Dios Bicho, bicho Mira como ataca Eso te lo harán las mujeres Cuando seas un poco más mayor Y vayas a las discotecas Te lo van a hacer las mujeres Te lo van a hacer la cobra Pero papi Las mujeres me van a morder No, hijo mío, ya entenderás Y tú tendrás que hacer así Uy Hijo, hijo Hijo Papi, papi, ayúdame Ayúdame Bueno, hijo, me da igual Ahí te quedas Coño Nasus Digo Anubis Oh Dios Trampas de edición Cada vez voy más adentro Tutankamón Dos tutankamones Uy Ha caído una piedra en la espalda Ah, vale Eh, ¿qué ponía ahí? ¿Qué ponía ahí? Ok Encuentra Esta No sé qué Anubis Y para desbloquear la puerta Hacia la derecha Vale Tritititititit Estamos aquí Sentími Rodeado de cobras Uy Nasus 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 Anubis Anubis Hay que matarlo Anubis Muere Uff Hijo, deberías estar aquí Presenciando esta batalla Ética Hijo, he perdido ¡Fracasao! Calla, estúpido Venga, aquí está La cobra Dos cobras Ahora te voy a ayudar, papi Te voy a ayudar y lo vamos a hacer bien, ¿vale? Calla, si tú eres un inútil Eh, eh Había que ir para atrás Venga, hijo, que tenemos que ir A por el centro de Nubis ¿El centro de qué? Calla, tú no entiendes estas cosas Que no ves la tele ¿Por qué tú no me dejas? Ya lo sé Porque no quiero que te vuelvas hiperactivo ¡A Nubis! ¡Muerte! Papi Eres un fracasado Te he matado dos veces y te veo La médula espinal y la columna vertebral Venga, que tenemos que vencer a Nubis, joder Tenemos que vencer A maldito Nubis, hijo mío Claro que sí, papi Yo te apoyo Cállate Cállate la boca No quiero tu apoyo No necesito, no necesito nada Me gasto con mi bici y mi flecha en la nariz Venga Venga, hay que vencerlo Hay que vencer a Nubis A Nubis El terror A Nubis el terrible Cuidado Uy Uy ¿Has visto, hijo? Así es como se hacen las cosas ¿Qué bien lo haces, papi? ¡Calla! El zafiro encontrado Y aquí subimos Hijo, hemos matado a un dios egipcio ¡Qué bien, papi! Me encanta viajar contigo Me no, yo odio viajar contigo Oh, oh, oh Cuidado Cuidado, hijo Que no Nos comemos Encontraste una misión Magia negra Madre mía Me va a matar Voy a morir Voy a morir Voy a morir ¿Dónde está la RamsesK? Vale, hacia acá Vale, me vuelvo a bajar más ¡Hijo! Eres imbécil Papi, ayúdame Hay serpientes por aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijo mío? Papi, estoy aquí en la esquina Pues ahí te quedas castigado ¡Eh, Ramses! ¡Ranses! Ramses me ha matado No, no, no lo voy a intentar más Que yo llevo muchísimo tiempo, tío Yo llevo muchísimo tiempo Y para repetirlo otra vez ¿Qué es esto? El machete Tres, dos, uno Oh, niños Niños de almuerzo Tío Un gordo Muero, lordo Dios, chaval Bueno, Michael Jackson Toma, Michael Te mató un viejo en realidad No moriste por tus medicamentos Venga ¿Superman? ¿Eres tú, Superman? ¡Superman! ¿Qué coño es esto? Mi clon Mi clon ¡Mi clon de morir! ¡Fuera! Y fuera Fuera Malditos vagabundos Con sus Objetos No sé qué era eso No lo he visto Estaba mirando los objetos volando Pero parecía alguien con un hacha Oh, cómo mola el machete Oh, oh, oh Ti, 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 ti Tío, tío, cómo baila Tío, cómo baila ¿Ya se han acabado? ¿Ya se han acabado las cosas? Ti, ti, ti Mira, mira Ti, 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 ti Ti, 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 ti Ti, 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 ti Ti, 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 ti Lo hemos conseguido A ver, vamos a pegarle una última al niño 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 Tengo un caramelo para ti ¡Es broma! Señor gordo Tengo Una maza de pollo para ti ¡Es broma! Michael Jackson No te parece nada Michael Jackson ¡Toma! A ver, ¿quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? Superman Llevas una silla capa en la espalda ¡Brum! ¡Brum! Lonchas de Superman ¡Señor! Quiero comprarle una meli cadena ¡Es broma! ¡Señor! Usted tiene un hacha metida en el culo No la va a tener en la cabeza Vale, una pierna, otra pierna ¡Brué! Lo he conseguido Esto es lo que quería conseguir la primera vez ¡Coño! ¡Qué bueno! Sword throw, level 2 ¡Cómo molan estos! Hace lanzar espada ¡Brué! ¡Brué! Dos pájaros Tengo un tiro ¡Brué! Ahora De ninguno Dos ¡Brué! El gordo ese debe caer y debe romper el círculo de protección de la niña ¡Uy! ¡Uy! Eso ha sido totalmente a posta Espero que no dudéis ¿Dónde era niña? ¡Uy! ¡Uy! Eso ha sido totalmente a posta Debes caer ¡No cae, tío! Ya tiene dos en el body Ya tiene dos ¿Eso no la puedo coger o qué? ¡Saca el otro brazo, tío! ¡Ya! No puedo No llego Restart Tres ¡Uy! Flipante Flipante lo que acabo de pasar ¡Una pierna! Me acabo de matar una pierna Fíjate Qué postura Qué pose Qué perfección Qué bonito Una pierna Una cabeza Y una espada que la sube ¡Es precioso! ¡Dios mío! ¿Por qué siempre coge dos espadas? No me lo explico Esa niña debe morir ¡Uy! Casi muere yo Estúpida niña Y su protección ¡Estúpida! ¡Uy! La clave está en tirarla ahí La clave está en tirarla a la base Aparta A la base ¡Uy! ¡Yos! ¡Uy! Me va a matar ¡Ya! ¡Joder! Chavales Imposible Esa niña debe morir ¡Debe morir! ¡Uy! 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 Estúpida niña ¡Uy! La espada está ¡Uy! ¡Casi! Tengo que matarla a la última Casi nunca la cojo Así que ya ¡Joder! ¡Uah! ¡Toma! ¡Fuck yeah! ¡Bitches! Y me ha caído Un negro gordo encima Y medio cuerpo De otra persona Con un machete clavado Y cinco estrellas ¡Madre mía! ¡Ahí hay de todo! ¡Ahí hay de todo! ¡Suscríbete al canal!